¿Qué más pruebas necesitas? Pensé que ya lo sabías Ahora cuento moneditas, de esas que me devolvías Vendí mis besos al aire y al espacio Calma, no seas malcriada, no voy a arrodillarme Porque ya soy grande El calor de mediodía quema como la sequía Pero lo soportaría si me piden ser el asunto Vete de poesía y melodías por encargo Basta ya, no estoy dictando un veredicto culminante Más bien quiero darte Todo lo que profeso y si puedo más que eso Déjame hacerla cantar si después del amanecer Cada canción que dejo te hará pensar en esto Y en lo tonto que me veo insistiendo Se nos va a pasar la vida Si no rompes la rutina Pero lo soportaría si decides darme un chance Debería sentir mis manos recorriendo tus encantos Ríndete 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 Soy tan culpable Como tú de enamorarme Solo quiero darte Solo quiero darte Todo lo que profeso y si puedo más que eso Déjame hacerla cantar si después del amanecer Cada canción que dejo te hará pensar en esto Y en lo tonto que me veo insistiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!